Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis y bienvenidos de nuevo a mi canal chavales Después de una semana tío, de una semana sin subir vídeos, madre mía, me estoy tomando unas vacaciones que flipas Pues bueno chavales, hoy os voy a traer un tutorial, vale, pero no un tutorial de estos de como hackear una IP o... O yo que sé, como hackear el Black Ops 2, no, no, os voy a traer un tutorial de los mejores que vais a ver en vuestra puta vida, vale Os voy a enseñar como hacer la puta metralleta la que estáis viendo ahora, vale Hostia, no me ha salido, o sea, ahora le corta sin querer Vale, os voy a enseñar el pedazo de tutorial, vale, o sea, llevo un año este juego y todavía hay gente que, pues, que no controla este juego, no O que se acaba de comprar incluso este juego Y hay gente que todavía no sabe hacer eso, vale, o sea, si vosotros ya sabéis hacerlo, pues, bueno, ya podéis cerrar este vídeo Pero al menos si cerráis este vídeo, pues dejadme el like, vale, porque así ya yo estoy más feliz Pues bueno chavales, os voy a hacer ya la metralleta, os lo voy a explicar Y os voy a dejar un vídeo también a la esquina derecha, yo que sé, tío, ya lo editaré Para que veáis las manos lo que hago exactamente, vale Y se trata de R1 cuadrado doble tap, vale, que sería el doble triángulo También lo puedes hacer es pintando, vale, que es el caso así, vale Pero en caso de hacerlo maquinote total, así Llevo tanto tiempo sin jugar a la play que ya es que a veces ni me sale entero, ¿sabes? Y esto, pues, lo suelo usar muchísimo en los 1 vs 1 porque a veces, pues, al hacer esto también va la bala un poco más recta Y entonces, pues, le puedes dar de chorra, ¿vale? Que yo a veces, madre mía, hago así, pigo, y le doy dentro de la cabeza o cosas así, en plan Esto también lo hice en un vídeo ¡Pumba! Respawn y madre mía Todos ahí gritando, impresionante Pues bueno chavales, espero que os haya gustado, ¿vale? Seguramente ya habéis tenido el vídeo de las manos para verlo Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Se trata de R1 cuadrado doble triángulo, ¿vale? Os voy a dar un poco más así de truquillo, ¿vale? Disparas, sacas el cartucho doble triángulo, ¿vale? Cuando veáis que saca el cartucho le dais a doble triángulo Lo podéis hacer también con el DSR, os lo voy a poner ahora Pero con el DSR es un poquito más lento ya que el cerrojo, pues, es un poco más lento, ¿vale? A él le he hecho, a lo mejor él le he hecho un poco lento, pero quería asegurarlo, tío No quería hacerlo mal ¿Ves? Porque te puede pasar estas cosas, ¿vale? Ahí está bien Pues nada chavales, espero que os haya gustado Era para subiros algo también, porque tal Hay gente que todavía no sabe hacer esto y mal Pues lo explico y ya está, ¿vale? Mejor tutorial que habéis visto, chavales Así que nada chavales, un saludo